San Francisco se llama el poblado, mi corrido es de allá exactamente A mediados de abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente Luis se andaba raptando a Susana, la mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juan adoraba, sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada, en aquellos precisos momentos Reclamó a Luis la vil canallada, diez minutos después será muerto Juan traía su pistola bajada, su cuchillo de acero y navaja Como Luis no traía más que daga, Juan no quiso pelear con ventaja Se agarraron del cuello uno al otro, se abrazaron, cayeron al suelo Y en aquel callejón pedregoso, se clavaron las dagas de acero De recuerdo hay dos cruces de encino, una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo, de un amante con muchas historias San Francisco volvió a ser testigo, de un amante con muchas historias De recuerdo hay dos cruces de encino, una novia bonita que llora Como Luis en el amante con muchas historias San Francisco volvió a ser testigo, de un amante con muchas historias